John Pork es otro de esos memes raros que trajeron los gringos, bueno no tan raros, este a mí sí me gustó un poco más, pero bueno, ¿este cerdo qué es? Realmente esta imagen es del año 2018, exactamente el 24 de septiembre del 2018 y es de un perfil de Instagram del mismo John Pork o Mr. Pork. La razón por la cual le hacen tantos memes, y son dos originalmente pero le están sacando más variaciones, es porque tiene esa pinta como de influencer famoso, con dinero exitoso, pero es un cerdo y es muy corset, si ves las imágenes resultan ser demasiado corset y esa es la gracia, estas imágenes raras. El perfil original tiende a ser muy inactivo, y de vez, muy de vez en cuando suben una que otra imagen, y eso que la cuenta hasta la fecha de hoy ya tiene aproximadamente casi 5 años. Bueno, a este meme le han hecho dos variaciones principales, pero el principal es de que te está llamando con un tono de llamada viejo, y el segundo meme que le han hecho es de que lo encontraron fallecido, al vtuber más famoso del mundo, el John Pork. Pero el más corset de todos son estas dos imágenes, que son como este filtro, que es la que más usan en las llamadas y en las miniaturas, que son esas fotos detrás de adelante de esos castillos. Y bien, eso ha sido todo el contexto del meme, no tiene mucha complejidad este meme ni mucha historia, por detrás solo es un perfil de alguien que hace animaciones y ya. Fin de la noticia.